Este hotel moderno está bien equipado y se encuentra en el centro de la localidad de Puzol, a 4 kilómetros de la playa, rodeado del mar y las montañas. Es un punto de partida ideal para visitar Valencia. Las habitaciones son prácticas, están bien equipadas y cuentan con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. El hotel se encuentra a 12 kilómetros del centro de la ciudad de Valencia y está bien comunicado con el centro de exposiciones y el aeropuerto. Durante el Gran Premio de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, el hotel ofrece aparcamiento gratuito para las motos. La recepción del hotel está abierta a las 24 horas y hay aparcamiento privado. Está bien comunicado con las autopistas AP7 y AP3 y la estación de tren más cercana se encuentra a 5 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.